...en ansia la rima... ...está en paz de estas jornadas Cristo sin crucificar... ...as heridas en las manos del Redentor... ...en ansia la rima... ...en ansia la rima... ...en ansia la rima... ...en ansia la rima... ...as heridas en las manos del Redentor... ...esos días... ...en ansia la rima... ...en ansia la rima... ...as heridas en las manos del Redentor... ...en ansia la rima... ...esos días... 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 ...esos días...